Llegó el momento de preparar Escudos y espadas y a las calles salir a luchar Por bandera tengo el valor y mi arma es la canción Ya no hay miedo en mi corazón, el tiempo liberar es hoy Ya no queremos callar, lucharemos, nadie nos va a parar Dejando todo en cada batalla al final podemos gritar Viva la libertad, llorarán todos los surdos Viva la libertad, llorarán la corporación política Viva la libertad, llorarán la corporación política Viva la libertad, llorarán la corporación política Los impuestos son un robo, que parte no entendés Pobreza, miseria, miedo y muerte cosechas, si los votas Aunque parezca que no haya salida, no te podés resignar Viva la libertad, llorarán todos los surdos Viva la libertad, caerá la corporación política Viva la libertad, llorarán todos los surdos Viva la libertad, caerá la corporación política